Y que cuando todo eso ha salido a la luz pública, el señor que justificó una moción de censura, hablando de la ejemplaridad del anterior presidente del gobierno, lo que dice es que la culpa es del juez. Venga, vale, de acuerdo, hablemos de tráfico de influencias. Hace poco ha salido Begoña Gómez haciendo una charla sobre fundraising, sobre esto de pedir dinero y amasar dinero, que yo creo que es para verlo. Yo creo que es fundamental que desde este foro reconezcamos que los jóvenes quieren ser protagonistas. Vale, como primera frase de entrada está bien. ¿Cuánto de tráfico de influencias, tío? ¿Y cuánto de corrupción en los negocios? Habrá en todo lo que persigue ahora mismo a Begoña Gómez. ¿Cómo nos lo van a echar en cara, eh? ¡Ay, mira, la han absuelto! Todo era un bulo de la ultraderecha. El problema de judicializar este tipo de cosas es que cuando luego se archivan, porque tenemos una justicia en España que es extremadamente garantista, cuando estas cosas se archivan, luego las utiliza en la otra parte para decir, ¿lo ves? ¿Lo ves? ¡Lo hicimos bien! ¡Lo hicimos todo bien! ¡Hicimos todo lo que debíamos hacer! ¡Nos endeudamos para meternos en el mercado de los chinos, en BitMart! ¡Y lo conseguimos! Y ahí está, ¿no? Y ahí está. Vamos a ver que nos hable de la captación de fondos. Yo creo que es fundamental que desde este foro reconezcamos que los jóvenes quieren ser protagonistas. Protagonistas de esta transformación, pero claro, con una contribución que pasa del donativo a la acción. Del donativo a la acción, claro. Entiendo, 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 entiendo. Como pasamos del donativo a la acción. ¡Dame dinero, que no quiero trabajar! Hoy buscan algo más que hacer una donación económica. Buscan comprometerse con una comunidad. Que no simplemente te den dinero, sino que encima al darte dinero les vendas una especie de chapita moral, para que puedan sentirse buenas personas. Es lo que me estás diciendo. Es pedir perras, pero pedir perras para hacer cosas o para decir que haces cosas a favor de lo bueno. ¿No? Del mensaje. Buscan comprometerse con un colectivo. Es decir, la generación Z busca una colaboración más directa. Bien. Conectarse con otros, con otros que tienen el mismo propósito. Ese propósito que les lleva a buscar soluciones a esos desafíos sobre los cuales quieren actuar. Qué importante es lo que está diciendo esta chica. Menos mal, menos mal que tenemos a una primera dama que habla de estas cosas tan importantes. Los que sois de mi generación, solían enfocarse más en muchas de las comunicaciones, en fotos, en imágenes. Lo que mostraban eran imágenes devastadoras de problemas sociales. Sin embargo, hoy esa imagen ya ha cambiado. Lo que muestran las organizaciones es qué es lo que se está haciendo en el territorio. ¿Qué soluciones están dando? ¿Cuáles son los resultados? Ahí está. Porque, ¿qué es lo que quieren la generación Z? ¿Qué es lo que quieren la generación Z? ¿Qué es lo que quieren los Gretos Zanbers, tío? ¿Qué es lo que quieren? Ver que estos desafíos pueden tener respuesta. Claro. Quieren ver... Cambio climático ahí, fuerza. Puede haber una solución. Y no quieren ser espectadores pasivos. Quieren involucrarse de una forma directa. Poniéndose, por ejemplo, los pronombres en su feed de Twitter. Pienso que las etiquetas en cuanto a género son un poco aburridas. Así que, ni hombre ni mujer, ¿para qué más? Vale, cosas así. Vale, pues... Haciendo sentadas en las autopistas en contra del cambio climático. La generación Z no solo demanda una nueva manera de actuar, sino que también demanda más transparencia por parte de las organizaciones. La primera variable por la cual se encantan a la hora de seleccionar una, un eje o otra... Total, total, total. Es también ese nivel de transparencia. El 72% de los jóvenes considera la transparencia como un factor crucial a la hora de decidir a qué organización han de apoyar. Transparencia, chicos. Transparencia. Solo tenemos este clip, tío. A ver cómo... ¿Cómo le va a esta judicialmente? No le va mal, ¿no? Ayer el gran Wyoming estuvo defendiendo a la señora en cuestión. Bueno, la historia es que el gran Wyoming ya no lo ve ni en su casa, tío. Begoña Gómez continúa en el ojo del huracán tras varios meses en los que su nombre ha estado salpicado por la justicia. Un tema que fue tratado en la última emisión del Intermedio, el espacio nocturno de la Sexta. El gran Wyoming tiró de ironía en repetidas ocasiones para analizar este nuevo caso en el capítulo de Begoña Gómez. No hay nada en este caso, evidentemente. Es un juez facha, gran Wyoming. Por favor, tienes que defender a tus amos. Dice, ay, qué despiste tiene este hombre, por favor. Ahora tendrá que seguir un mes más mareando la perdiz con este asunto. El comunicador que lamentó todo lo sucedido apuntó que se ve que el pobre juez peinado es muy dado a los despistes. Bueno, a ver, veo que la Sexta, el Intermedio, evidentemente se apuntan al carro de atacar al juez, ¿no? Plan, bueno, el juez que está juzgando a esta señora por tráfico de influencias y demás, algo que a todas luces parece que se ha estado aprovechando. Es decir, el máster que le dieron en la Complutense, las relaciones que tenían con empresarios de primer orden en España, el hecho de que el director de Telefónica se reuniera con ella para hablar de todos estos grandes proyectos y básicamente el escalado laboral que ha hecho en los últimos años, en ningún caso se puede ni siquiera sugerir que tenga algo que ver con ser la mujer del presidente del gobierno. Y el hecho de que haya tenido tratos y haya sido becada por empresas que tenían contratos millonarios o que estaban siendo rescatadas por el gobierno que dirige su marido es algo totalmente accidental. Por lo tanto, yo creo que la forma de proceder es sin duda atacar al juez, ¿vale? Al juez facha, que es el que está mareando y jodiendo la pérdiz, ¿vale? Y ya está. Que esta catedrática sin cumplir los requisitos mínimos, por Dios, es que no se tiene ni que investigar. Es flagrante, es flagrante, pero vamos con ello. Nos da un poco igual. Que se archive la causa sobre Begoña Gómez, que se limite lo que el juez... Es que yo creo que tampoco, no sé hasta qué punto la causa con Begoña Gómez va a tener mucho recorrido. Pero es que independientemente de que tenga o no tenga recorrido, es puto obvio lo que ha hecho a ojos de todo el mundo, ¿sabes? Es como si el día de mañana, ¿sabes? Como dice el vice, no le acaban condenando por lo que se ha visto y el rollo ya, tío. Pero es que independientemente de que no te condenen o que la justicia sea lo suficientemente garantista como para... Tío, que hay unos putos audios tuyos diciéndole a un empresario que va a saber cómo favorecer su puto gobierno. O sea, su puto negocio. O sea, es que deberías dimitir inmediatamente, aunque sea por una cuestión de decoro. Esto es exactamente igual. No, es que a ver si el juez nos dice o no nos dice... Señores, por favor. Que habéis revisado la actividad empresarial y laboral de esta señora en los últimos años. ¿Me estáis diciendo que la escalada brutal que ha tenido no tiene nada que ver con que sea la mujer del presidente del gobierno? A la que, de hecho, sus socios en el trabajo y tal se referían a ella como la mujer del presidente del gobierno. Que me parece algo ridículo, tío. Ridículo. Esto es de hace un tiempo, pero es muy bueno. Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, se reinventa y se ofrece como faro para las empresas que quieran adaptar sus negocios a los nuevos retos climáticos. Gómez se promoció... Esto era de hace dos años, ¿eh? La red LinkedIn... Antes de que saltase todo esto. Gida a directivos y empresarios. Te ofrezco las claves para empezar a virar tu estrategia de negocio tradicional a una estrategia que conjuga el negocio y el impacto. Conseguirás la ventaja competitiva que te diferencie dentro del mercado una estrategia buena para tu empresa y buena para tu entorno. Soy Begoña Gómez, consultora y una apasionada de la sostenibilidad y del poder transformador del sector privado y del tercer sector. Muy apasionada, ¿eh? Muy apasionada. Hola, Begoña. Soy Federico. Soy del sector privado. Y me fisco en la puñetera madre de los intermediarios que cogen el dinero de Europa para robarnos a los que pagamos impuestos. Ahora, preséntame a tu padre, que no sé cómo se hace, para hacer dinero con las aunas gay. Acaba una carrera... Ojo pastillado. ¿Puedo dar consejos? Ah, pero ojo tal lo convencerá porque está entregado. A mí no. Soy Begoña Gómez. Bueno, y ella Rosana la viada, ¿en qué? No, que soy Begoña Gómez. Ya sabes, Wanshi. Podrías haber dicho, soy más que el marido de Calviño. Soy más que Bacigalupín. Es decir, soy una intermediaria. Llámame Aldaba. Es como le llamaban en... Lo que llaman los ingleses, muy pomposamente. El que abre puertas, le llamaban más castizamente en el siglo español, Aldabas. Decían, este tiene Aldabas. Es decir, hay un duque que entra al palacio, entra al consejo del rey, usted te consigue el título, el permiso, lo que sea. Tiene Aldabas. Pues a Aldabas Gómez se ofrece, pero no le da vergüenza. Ni la conocen. Bueno, pues esto al final cristalizó en una investigación y entonces como esto se está investigando, pues el gran Wyoming tiene que salir ahí, no, es que el juez es un prevaricador, es un terrorista, no, golpismo judicial, etcétera, etcétera. Y han hecho una campaña muy fuerte contra el juez peinado en este caso. Parece, por cierto, que por lo menos la primera denuncia que le han puesto no va a llegar a nada. Que la justicia tumbará la primera querella por revelación contra el juez peinado y luego el resto ya se verán. Pero esto es lo que decía Antonio Naranjo el otro día en En Boca de Todos, muy basado. Que se parece al mensaje de Rodolfo. El que exige explicaciones o lanza advertencias a los demás y que el debate pueda ser si se tiene que juzgar al juez en lugar de la imputada, ¿no? A ver, lo que ha pasado aquí, luego un juez dirá si es delito, pero cualquier ciudadano, creo que honesto, tiene que decir que es inaceptable, es que a esta señora, por ser la mujer del presidente del gobierno, pudo negociar en la Moncloa la creación de una cátedra sin ser licenciada y sin ningún tipo de control, que dedicó nada menos que a los fondos públicos en el momento en el que su marido, más que ningún otro presidente de la historia, ha repartido fondos públicos, que asoció a esa herramienta universitaria, por no llamarla chiringuito, a gente que luego ha sido beneficiaria directa de decisiones del Consejo de Ministros encabezado por su marido, bien por rescates, bien por contratos millonarios, y que cuando todo eso salió a la luz pública, el señor que justificó una moción de censura, hablando de la ejemplaridad del anterior presidente del gobierno, lo que dice es que la culpa es del juez y del periodismo fascista. Ya, pero yo te planteo un escenario y quiero una respuesta a ese escenario. Imaginaos que Begoña Gómez se archiva la causa o es absuelta, y no se ha encontrado nada delictivo contra ella desde el punto de vista penal. Igual que hay un plano moral en el comportamiento de Begoña Gómez, también hay un plano moral en el comportamiento del juez. ¿Se puede ensuciar a una persona que luego es declarada inocente? Lo que tú estás diciendo entonces es que los jueces solo pueden juzgar si llegan a un veredicto de culpabilidad, porque si no, les vamos a tener que expedientar. A mí, ya lo he dicho muchas veces, es que lo que me parece inaceptable es que a un juez de instrucción tenga detrás al presidente del gobierno, a la Fiscalía General del Estado y a todo el mundo poniéndole a parir y poniéndole querellas, me parece inaceptable. No la democracia. Así se fiscaliza el poder. Así se fiscaliza el poder que fiscaliza el poder. Pero nada, está todo bien y está todo correcto y aquí no pasa absolutamente nada. Por cierto, esta noticia que nos viene de paso, que va un poco en la misma línea, este señor, dice, el marido de la ministra Isabel Rodríguez pasó de ser panadero a directivo del IBEX 35 cuando Sánchez la nombró. El marido de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, fichó por la energética solaria mes y medio después de que su mujer entrase en el Ejecutivo de Sánchez. Hasta entonces había desempeñado su actividad profesional en diversos oficios, desde panadero hasta reponedor en supermercados y comercial en una tienda de bricolaje. Sin embargo, pasó a asumir responsabilidades en el Departamento de Seguridad Laboral como directivo del IBEX 35. Este nombramiento levantó suspicacias cuando meses después el gobierno tramitó una ayuda de 1.625 millones de euros para dicha empresa, solaria, lo que generó críticas por un posible conflicto de intereses. Iván Molino Camacho estudió en el Instituto Galileo Galilei de Puerto Llano, según su perfil de LinkedIn, cuenta con un grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, un máster en Prevención de Riesgos Laborales en la de Francisco de Vitoria y un curso de Formadores en la Universidad Nebrija. Respecto a la ministra, cabe destacar que el pasado fin de semana estuvo en el ojo de la polémica después de pedir a los propietarios que mostraran solidaridad reduciendo los alquileres o incluso dejando de cobrarlos, lo que causó tensiones dentro del gobierno, especialmente con sus socios de Sumar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Quién pudiese ser socio de gobierno? ¿Quién pudiese ser ejecutivo de Pedro Sánchez para montarte estas historias? Es que es muy duro. Es muy duro y a la vez es bonito. Y a la vez es triste. Son todas las cosas al mismo tiempo. La racistada del día. A ver. Si vuela es Superman. Si nada es Aquaman. Si trepa es Spiderman. Si explota... No lo voy a poner. No lo voy a poner. No lo voy a poner. Lo he bajado para no ponerlo. No lo voy a leer. No pienso leerlo. Explotaman, efectivamente. Explotaman. Hostia, que se ha puesto. Espérate. Vale. Vamos a poner ahora el vídeo de la... de la ardilla. La ardilla y el perro. Mejor. ¿Por qué eres gay?